En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el antiguagulante lúpico. En primer lugar, la definición. El antiguagulante lúpico es un autoanticuerpo de interferencia que se une a los complejos de proteínas que están unidas a fosfolípidos. Su presencia se asocia a mayor riesgo de eventos trombóticos y a morbilidad obstétrica. Pero en el laboratorio se ve que prolonga las pruebas de coagulación in vitro. Cuando hay sintomatología asociada a su presencia, porque vamos a ver que puede llegar a estar presente sin clínica, cuando hay síntomas se lo conoce como síndrome antifosfolípido. Entonces, ¿qué es el síndrome antifosfolípido? Es un trastorno autoinmune que está caracterizado por una amplia variedad de presentaciones clínicas, pero lo más común es trombosis y morbilidad obstétrica, y está asociado a la persistencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Esos anticuerpos pueden ser el antiguagulante lúpico, o anticardialipidinas, o antibetadoglicoproteína 1. Este síndrome se puede presentar en forma primaria, o puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes, que lo más común es lupus, pero también puede estar asociado a artritis reumatoidea, o síndrome de Siohren, por ejemplo. Bueno, los anticuerpos antifosfolípidos pueden reconocer una variedad de proteínas, pero los mecanismos patogénicos están asociados principalmente a la beta-glicoproteína 1, que se sabe que esta proteína es una proteína que está presente en todos los individuos, está altamente glicosilada, tiene 5 dominios, y en el último tiene un dominio rico en lisina, con cargas positivas, que es lo que le permite unirse a los fosfolípidos de carga negativa. Y fisiológicamente participa en la anticoagulación. Entonces ya de por sí, si están presentes los anticuerpos, interfieren en la función normal de la proteína. Pero también se sabe que estos anticuerpos generan un estado protrombótico por muchos mecanismos, no solo eso. Entonces, estos anticuerpos inducen un entorno pro-inflamatorio, pro-adesivo y pro-coagulante. Por eso las manifestaciones clínicas. Estos anticuerpos se unen a la proteína cuando está unida a los fosfolípidos. Cuando la proteína está en su forma libre, tiene otra conformación, y los anticuerpos no se pueden unir. Cuando se unen a los anticuerpos, provoca que dimerice y altera la función de la proteína en el plasma y también la función de señalización intracelular que tiene. Y bueno, termina provocando todo este entorno. Lo más estudiado en el síndrome antipofolípico es todos los mecanismos patogénicos que provocan los anticuerpos, pero también se vio que participa en gran medida la inmunidad celular, que no es solo por los anticuerpos. Bueno, las manifestaciones clínicas son todas estas. Podemos tener las que marqué con otro color, son las más comunes que habíamos dicho. Trombosis venosa, trombosis arterial y manifestaciones obstétricas. Pero también puede haber otras manifestaciones como cardíacas, renales, dermatológicas, hematológicas, o el síndrome catastrófico por APA, que es cuando hay trombosis entre esos órganos a la vez, que eso ya es un cuadro. Es la única de las clínicas que es de urgencia, digamos. Y no normalmente es un estudio que no es de urgencia. Pero bueno, nos quedamos con esas tres que son las más comunes. La población más afectada por este síndrome es en menores de 50 años y es más común en mujeres que en hombres, como suele pasar con las autoinmunes. Y están definidas tres categorías de riesgo para el síndrome antifosfolípido. Riesgo bajo, moderado y alto. Esto es importante después cuando vemos en qué pacientes es correcto pedir el estudio. Vamos, si tienen riesgo alto, está bien pedir el estudio, que sería en el caso de tromboembolismo venoso o trombosis arterial en un paciente joven y que no se le encuentra otra explicación. Trombosis en sitios inusuales o pérdida del embarazo tardía. Y también, si el paciente ya tiene una enfermedad autoinmune, cualquier evento trombótico o morbilidad en el embarazo ya se lo considera de riesgo alto por la asociación con la enfermedad autoinmune. Después, por ejemplo, si hay eventos trombóticos en pacientes ancianos es un riesgo bajo porque en un paciente anciano es muy probable que tenga otra causa que le provoque el evento trombótico. El riesgo moderado es, por ejemplo, un APTT prolongado en sujetos asintomáticos que en esos casos vemos que sí se suele buscar el anticoagulante lúpico o abortos tempranos recurrentes o también un tromboembolismo en un paciente joven. Y para el diagnóstico del síndrome se debe cumplir un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Entonces, los criterios clínicos estos son los principales. Es trombosis arterial venosa o de la microvasculatura o morbilidad obstétrica. Que se destaca que no es que por un aborto ya se considera de alto riesgo sino que tienen que ser abortos recurrentes o tardíos, digamos. Tienen que cumplir ciertas condiciones. Y dentro de los criterios de laboratorio tenemos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas, los antibeta 2-glicoproteína 1 y algo importante de esto es que estos anticuerpos deben persistir en el tiempo. Por eso siempre se sugiere repetir el estudio en 12 semanas porque puede ser que sean transitorios y que no tengan implicancia clínica. Por eso se repite el estudio. Entonces, vamos a hablar, como dijimos al principio, sobre el anticoagulante lúpico en particular. Bueno, volviendo acá a las poblaciones de riesgo para síndrome antifosfolípico, ¿a qué poblaciones es correcto hacerle el estudio de anticoagulante lúpico? Si hay un APTT prolongado sin otra causa, si hay trombosis en pacientes jóvenes o en sitios inusuales, si hay pérdida del embarazo tardía o abortos tempranos recurrentes o como dije, en un paciente con autoinmunes tiene trombosis o morbilia obstétrica, está perfecto hacerle el estudio de anticoagulante lúpico. ¿Cuándo no se recomienda este estudio o hay veces que directamente no se puede hacer? Por ejemplo, si es un paciente que está anticoagulado con anticoagulantes directos, heparina no fraccionada o antivitamina K con un RIN mayor a 3, el estudio directamente no se va a poder hacer por qué esos anticoagulantes interfieren. Pero bueno, de las interferencias vamos a hablar un poco más más adelante. Después, en pacientes embarazadas no se recomienda hacer el estudio porque fisiológicamente ocurre un aumento de los factores de coagulación como el factor 8 o el fibrinógeno, lo mismo cuando el evento agudo es muy reciente, que también pueden interferir en las pruebas y dar falsos negativos. En el caso de los anticoagulados con heparina de bajo peso molecular, la heparina también interfiere, pero hay reactivos que tienen un neutralizante de esta heparina de la de bajo peso molecular, entonces, si se cuenta con el neutralizante, sí se podría realizar el estudio sin problema. Y tampoco está recomendado en los pacientes asintomáticos porque puede ser que se obtenga un resultado positivo pero que no se correlacione con la clínica y en esos casos no tendría sentido hacer el estudio. Entonces, es importante que se pidan pacientes que sí tengan clínica. Bueno, hablando un poco de la preanalítica, es similar a los demás estudios que se hacen en hemostasia. Como siempre, es importante registrar los antecedentes, la medicación que toma, la medicación es muy importante por sitoma anticoagulantes que pueden interferir. La extracción debe ser limpia, los tubos correctamente enrasados y homogenizados por el anticoagulante que poseen. Idealmente, se requieren tres tubos de citrato para tener un volumen con que trabajar, pero bueno, si se recibe menos volumen, obviamente, el estudio se intenta hacer igual. Si se hace una doble centrifugación y si la muestra se procesa en el día, se puede conservar a temperaturamente de cuatro horas y si se va a congelar, es muy importante la doble centrifugación para eliminar las plaquetas y congelarlo rápidamente y también cuando se va a descongelar, descongelarlo en baño de agua a 37 grados y no más de cinco minutos porque se pueden degradar los factores de coagulación. Bueno, antes de ir directamente a las pruebas para detectar el anticoagulante lúpico se hacen otras pruebas que nos orientan y nos sirven también para descartar un montón de cosas. ¿Qué son? El TP, el APTT, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Entonces, con estas pruebas nosotros podemos detectar por ejemplo con el TP y el APTT si hay un déficit de factor o si hay inhibidores específicos de factor. También se va a evidenciar si hay presencia de antagonistas de la vitamina K, los inhibidores directos también van a interferir, pero estas pruebas no son tan sensibles a los inhibidores directos. Con el tiempo de trombina nos puede orientar si hay algún problema con el fibrinógeno, aunque nosotros en el laboratorio igualmente hacemos la determinación cuantitativa del fibrinógeno. Y también el tiempo de trombina es importante porque nos permite detectar si toma anticoagulante directo contra la trombina, antitrombina, que sería el davigatran. Bueno, luego de hacer estas pruebas que en general dan dentro del rango normal, pasamos al estudio propiamente del anticoagulante lúdico. Tenemos pruebas de screening que las que más se utilizan son el APTT y el DRVT, que es el de veneno de víbora Russell, que son las más sensibles para el anticoagulante lúdico, sobre todo el veneno de víbora. Después, el siguiente paso sería hacer un estudio de mezclas, pero no es controversial, no todo el mundo está de acuerdo, algunas guías lo recomiendan, otras no tanto, y después vamos a hablar un poco más de eso. Después se hacen los estudios confirmatorios, que es la misma prueba que dio alterada en el screening, pero con agregado de fofolipios. Y después, es importante descartar otras patologías, que bueno, muchas veces eso también lo hacemos antes, con las otras pruebas que hacemos. Entonces, hablando un poco más de las pruebas de screening. El objetivo de estas pruebas es demostrar que se prolongan porque el ensayo es dependiente de fofolipidos. Como estos anticuerpos interfieren con esa unión a fofolipidos, la prueba se va a haber prolongado. Entonces, en el APTT tenemos activación por la fase de contacto y después recalcificación del plasma y el efecto se ve sobre el complejo tenace intrínseco y protrominosa. Acá tenemos la cascada de coagulación para refrescar un poco. Entonces, el APTT evalúa desde tenace intrínseco hacia abajo, digamos. Si yo quiero volver para atrás. Ahí. Y después tenemos el DRBBT, que esta prueba es la más sensible para el anticoagulante lúpico. Me olvidé decir del APTT que hay distintos reactivos disponibles, el mejor es el que tenga menor concentración de fosfolipidos y que se use sílica como activador. En este laboratorio me contaba que disponen de dos reactivos diferentes, pero probaron los dos y ninguno era muy sensible para el anticoagulante lúpico, pero se realiza de cualquier manera y se realiza el DRBBT, que sí es sensible. en esta prueba el veneno de víbora activa directamente al factor 10, entonces se evalúa la vía desde el complejo protronbinasa. El complejo protronbinasa. Entonces, acá de nuevo el DRBBT sería desde acá, activa el factor 10 y hacia abajo en la cascada. Los resultados de las pruebas de screening se pueden expresar en segundos y se compara con un rango de referencia que está determinado para el laboratorio o se puede usar una razón normatizada. Que el problema de la razón normatizada es que no siempre es, no es fácil conseguir el pool de plasmas normales para poder realizarlo. Entonces nosotros en el laboratorio usamos el tiempo en segundos para ambas pruebas. Y después del estudio de screening les había hablado del estudio de mezclas. Nosotros acá lo hacemos solo en algunos casos que por ahí dan sobre el límite de decisión pero la gente que está a favor argumenta que aumenta la especificidad del estudio porque se va a diluir la muestra y que permite detectar el anticoagulante lúpico en pacientes con efecto cofactor. El efecto cofactor es pacientes que son anticoagulante lúpico positivo pero cuando se realiza la prueba de screening dan negativo dan normal pero si se realiza el estudio de mezcla se observa que positivizan esto ocurre porque en estos pacientes falta este cofactor que permite que los anticuerpos provoquen la interferencia es un poco raro pero el plasma normal aporta ese cofactor y permite que se evidencie la interferencia por los anticuerpos o sea los anticuerpos están pero in vitro no se evidencia solo con el plasma del paciente se necesita el agregado este cofactor es protrombina por ejemplo bueno entonces el estudio de mezcla permitiría detectarlo en estos pacientes pero ¿por qué no se recomienda el estudio de mezcla? porque el resultado es muy dependiente de que se use como plasma normal porque consume más tiempo y no aporta mucho al estudio y porque lo más importante se puede perder el caso en que el anticuerpos volante lúpico sea débil porque estamos diluyendo la muestra entonces si el efecto es débil se puede perder las distintas guías incluyen el estudio de mezcla en su en su algoritmo para el diagnóstico pero a mí lo que me quedó es está bueno hacerlo en los casos en que que son border capaz o que la decisión no está clara entonces está bueno hacer el estudio de mezcla en algunos casos pero es importante que aunque sea el estudio de mezcla no frenar el estudio ahí si corrige sino continuarlo y hacer la prueba confirmatoria de cualquier manera para no perdernos los casos en que sea una interferencia débil bueno hasta ahí con el estudio de mezclas pasamos entonces a las pruebas de confirmación que habíamos dicho que era la prueba que haya dado alterada pero con el agregado de fosfolípidos el objetivo que es entonces es con ese agregado de fosfolípidos neutralizar la interferencia del anticuerpo entonces nosotros en el laboratorio lo que hacemos es el DRVT con agregado de fosfolípidos se podría también estandarizar por ejemplo el APTT para hacerlo con agregado de fosfolípidos pero como habíamos dicho en general no es sensible no tenía mucho sentido pero se podría hacer también hay otras pruebas que se pueden usar como ensayos confirmatorios que son las que nombro acá y también para expresar los resultados se puede expresar como razón normatizada o porcentaje de corrección pero nosotros en el laboratorio lo que hacemos es expresar el tiempo en segundos de la prueba de screening sobre el tiempo en segundos de la prueba confirmatoria como punto como punto de decisión tenemos 1 con 3 entonces hasta ahí con las pruebas entonces no sé si quedó claro cómo sería el estudio que es una prueba de screening si da negativa ya se frena el estudio ahí si da positivo se hace la prueba confirmatoria que la prueba confirmatoria esperamos que corrija digamos si corrige sería un resultado positivo para el antiguo volante lúpico que se evalúa con la relación entre las dos pruebas y en algunos casos se justifica hacer el estudio de mezclas entonces como antes les había nombrado que en algunos casos no tenía sentido hacer el estudio de antiguo volante lúpico esto podía ser por las interferencias que primero les voy a hablar de las interferencias de los antiguo volantes y después hay otras interferencias que también ocurren entonces dentro de los antiguo volantes puede haber interferencia por heparina no fraccionada por heparina de bajo peso molecular por antivitamina K o antiguo volantes directos la heparina no fraccionada actúa a través de la antitrombina provocando la inhibición del factor 10 y del factor 2 nosotros en el laboratorio no recibimos normalmente pacientes antiguo volados con heparina porque se utiliza en urgencias porque es intravenosa pero bueno es importante conocerlo de cualquier manera entonces en el caso de que el paciente esté recibiendo heparina no fraccionada se va a ver una prolongación en las pruebas de screening y en las pruebas confirmatorias puede llegar a haber un falso positivo para evaluar su presencia se puede usar el tiempo de trombina o la actividad anti-10A estandarizada para esto y bueno pero no se recomienda hacer el estudio de anticoagulante lúpico porque no vamos a poder confiar en los resultados que obtengamos después en el caso de la heparina de bajo peso molecular también actúa a través de la antitrombina pero al ser moléculas más pequeñas permite la la inhibición del factor 10 pero tiene un efecto mucho menor sobre el factor 2 entonces en las pruebas de screening no prolonga brevemente los tiempos pero puede llegar a dar falsos positivos de cualquier manera especialmente en el DRVT se puede evaluar su presencia también con la actividad anti-10A pero estandarizada para heparina de bajo peso molecular pero como les comentaba hay reactivos que tienen un neutralizante para heparina de bajo peso que especialmente el que particularmente con el que contamos en el laboratorio tiene un neutralizante entonces cuando hay un paciente anticoagulado con heparina de bajo peso molecular realizamos el estudio de cualquier manera pero la toma de muestra se debe realizar al menos 12 horas desde la última dosis bueno y después tenemos los anticoagulantes antivitamina K que sabemos que al inhibir el ciclo de la vitamina K se impide la gama carboxilación de los factores y disminuye el factor 10 el factor 7 el factor 9 y el factor 2 además de proteína S y proteína C entonces en estos casos se va a ver como una deficiencia de factores que se va a ver en las pruebas de screening y se puede llegar a obtener un falso positivo para ver si se realiza o no el estudio en estos pacientes se evalúa el RIN si el RIN es menor a 1.5 para ver el grado de anticoagulación si el RIN es menor a 1.5 se realiza la prueba normalmente como en cualquier otro paciente si el RIN está entre 1.5 y 3 se realiza la mezcla con plasma normal para aportar los factores pero ya si el RIN es mayor a 3 no se puede realizar el estudio porque ahí sí ya va a interferir aunque se haga la mezcla y ahora pasamos a las interferencias por los anticoagulantes directos tenemos primero los antitrombina como el davigatran que inhiben directamente a la trombina en todas sus formas inactiva activada unida al coagulante en todas las formas este anticoagulante va a interferir en las pruebas y no se puede realizar el estudio porque se van a obtener falsos positivos y en este en particular el tiempo de trombina es muy sensible al davigatran entonces se puede evidenciar su presencia si no tenemos los datos del paciente se puede evidenciar la presencia con el tiempo de trombina que hacíamos previamente y después para los inhibidores directos del factor 10 activado como por ejemplo el rivaroxaban también inhibe directamente el factor 10 y lo mismo van a interferir en estas pruebas y tampoco se puede realizar el estudio porque no sería confiable o sea no tener falsos positivos pero para evidenciar su presencia es un poco más complicado porque deberíamos contar con un estudio de determinación de actividad anti 10 pero estandarizado para este anticoagulante y algo que les traía acá son otras pruebas que se pueden realizar como alternativa en el caso de que el paciente esté anticoagulado con antivitamina K o con anticoagulantes directos anti 10A que es como prueba de screening el veneno de víbora de Taipan que el veneno aporta factor 10 activado y factor 5 activado entonces activa la protrominasa directamente y se usa como prueba de screening entonces no importaría el déficit de factores o la inhibición del 10A porque lo aporta el veneno y como prueba confirmatoria si se realiza esa prueba de screening se usa el tipo de Karin que convierta la protromina en meisotrombina directamente y se evalúa la cascada esta prueba del veneno de víbora de Taipan no está disponible en Argentina pero bueno es algo que existe y quería mostrarlo bueno y después aparte de las interferencias por anticoagulantes que son por ahí las que vemos más comúnmente hay también otras interferencias pero por ejemplo el déficit de factores o los inhibidores específicos seguramente los vamos a detectar en todas las pruebas que hacemos previo a este estudio y podemos detectarlo antes de realizar el estudio pero puede ser que haya otros inhibidores como les decía por ejemplo en el caso de los reactantes de fase aguda ya sabemos que si se trata de una embarazada no es correcto realizar el estudio porque probablemente van a estar estos factores interviniendo y puede haber otros inhibidores de interferencia como para proteínas heparinoides o productos de degradación del fibrinógeno o la fibrina para hablar un poco de esto en algunos casos clínicos que el primero que les traigo es el caso de una embarazada teníamos los antecedentes y ya tenía realizado el estudio de anticoagulante lúpico previo al embarazo y había obtenido un resultado positivo el médico luego le vuelve a pedir el estudio al inicio del embarazo y se obtiene un resultado al límite y vuelve la paciente a las 26 semanas de embarazo se realiza nuevamente el estudio y se obtiene un resultado negativo que hace evidencia claramente que estaría interfiriendo estos factores que se exacerban durante el embarazo entonces como vemos por el aumento de estos factores no es correcto realizar el estudio porque se pueden obtener falsos negativos y que se deben esperar por lo menos 8 semanas posparto para realizar el estudio está bien que le haya repetido el estudio porque se repite hay que ver si es persistente el anticoagulante y que se yo pero no durante el embarazo después el siguiente caso clínico es una paciente de 41 años que tenía un diagnóstico de abortos recurrentes entonces está bien pedido el estudio se realizan las pruebas iniciales quedan todas dentro de los rangos de referencia y cuando se realiza el estudio de anticoagulante lúpico se obtiene una prueba de screening prolongada y una prueba confirmatoria que corrige siendo la relación de 1-40 entonces ¿qué se informó? que había se observaba presencia del efecto inhibitorio del tipo de anticoagulante lúpico pero de intensidad débil y siempre se pide repetirlo en 12 semanas pero como vemos se correlaciona la clínica con el resultado el siguiente caso clínico es similar es una paciente también joven de 32 años que tenía diagnóstico de infertilidad femenina las pruebas iniciales van dentro de lo normal y también se observa una prueba de screening prolongada y una prueba confirmatoria que corrige pero la relación es más alta es de 1-73 y esto ya es una interferencia moderada pero también se sugiere repetir el estudio acá tenemos un paciente de sexo masculino 33 años que tenía diagnóstico de insuficiencia renal crónica y artralgia las pruebas iniciales también le dan dentro de lo normal pero cuando se hace el estudio de anticoagulante lúpico se observa que la prueba de screening está prolongada pero la prueba confirmatoria también está prolongada por lo tanto se obtiene una relación entre las dos pruebas que es negativa para anticoagulante lúpico o sea no tiene efecto anticoagulante lúpico revisando el paciente vimos que también tenía alteradas las enzimas hepáticas y sospechamos que se podría tratar de otro tipo de inhibidor por ejemplo una paraproteína o algo por el estilo el siguiente es una mujer de 46 años que tiene diagnóstico de anemia y control de rutina y vemos las pruebas iniciales dentro de lo normal y vemos que ya la prueba de screening no da prolongada es negativa y esto era solo para ejemplificar que si la prueba de screening da negativa no se continúa el estudio directamente sin forma negativa y como vemos también el diagnóstico no correlaciona con anticoagulante lúpico no sé por qué se lo pidieron pero bueno no era no lo tenía después el siguiente caso clínico es un hombre de 69 años que tiene diagnóstico de trombosis venosa profunda y que está anticoagulado con sintromo ¿qué pasa? este paciente cuando se le hacen las pruebas iniciales se evalúa el RIN tenía un RIN de 1,73 entonces directamente las pruebas para el anticoagulante lúpico se hicieron directamente con la mezcla del plasma del paciente con un plasma normal entonces estos resultados son los resultados de la mezcla vemos que está prolongada la prueba de screening pero la prueba confirmatoria está un poco prolongada también y la relación que se obtiene es un resultado negativo pero bueno acá era para ejemplificar cómo se manejan los casos que están anticoagulados con antivitamina K que se evalúa el RIN después tenemos un esto era una paciente 71 años no tengo el diagnóstico de este paciente pero lo que llamaba la atención de este paciente tenía un KPTT ya prolongado y cuando se realizan las pruebas del anticoagulante lúpico la prueba de screening está muy prolongada y la prueba confirmatoria corrige y se obtiene una relación de 1,86 esto ya es una intensidad fuerte de la inhibición lo traía justamente porque habíamos dicho que el KPTT no era muy sensible pero en este caso que la interferencia es tan marcada se evidenció también en el KPTT se vieron las dos pruebas de screening prolongadas y de cualquier manera se sugiere repetir el estudio en 12 semanas pero bueno con esa intensidad ya es más más importante la interferencia sí a pesar de que era una paciente más o menos grande bueno los últimos dos es el caso de los pacientes anticoagulados con anticoagulantes directos en este caso es un paciente anticoagulado con río aroxaban que vemos que las pruebas iniciales no están alteradas se realizó de cualquier manera la prueba de screening que en realidad no no habría que realizarla pero se ve que da muy prolongada y en estos casos si o si van a interferir estos anticoagulantes entonces no se realiza el estudio pero como vimos en las pruebas iniciales si no tenemos el dato de que el paciente está anticoagulado no vamos a detectar estos anticoagulantes porque no son muy sencillos bueno y después en el caso de los anticoagulados con David Atran que era inhibidor directo del factor 2 vemos que no se realizó el estudio lo que es correcto pero sí es importante destacar que el tiempo de trombina está prolongado que es la prueba más sensible para detectar este anticoagulante pero bueno nada con anticoagulantes directos no se realiza el estudio porque eran falsos positivos bueno y hasta ahí lo que tenía ah eso sí eso sí estas pruebas eso también siempre se aclara en los informes que no están estandarizadas para para monitorear el tratamiento con los anticoagulantes directos con ninguno de los dos tipos esta es la bibliografía que usé y les agradezco mucho por escucharme y también por guiarme cuando estaba preparando todo no sé si les quedó alguna pregunta alguna duda si fue muy rápido tío tío ¡Gracias!